Nos encontramos en la comunidad del Bajo de las Bonitas. El día de ayer con las fuertes aguaceros se generaron algunos incidentes. Este fue uno donde desafortunadamente se obstruyó todo el paso de alcantarillas que se había colocado en algún momento también producto de una necesidad. Ya se vino, se hizo inspección por parte de maquinaria. Ya viene la maquinaria en camino para poder nuevamente volver a reubicar las alcantarillas y poder dar paso a la comunidad. Estamos viendo al fondo donde está la iglesia católica. Hay algunas otras propiedades también de uso comunal y pues una gran cantidad de personas que viven acá en el sector. También este proyecto, es importante hacer mención que lo teníamos ya identificado hace algunos días. De hecho, se había incorporado en una cartera de proyectos por medio de PROER y Comisión Nacional de Emergencias. El día 5 de septiembre tuvimos visita acá preoferta por parte de las empresas y en este momento también ya el proceso está en SICOP, en el proceso de evaluación de las mismas ofertas. Esperaríamos que pronto, en las siguientes semanas, se termine ese proceso, ya exista la adjudicación y que quede la firmeza y se pueda hacer el protocolo que corresponde para poder ya generarlo desde el inicio y venir y colocar el paso de alcantarillas o bueno, el nuevo paso que va a ser un puente, un puente de una longitud de 12 metros con todas las características. Ya se hicieron todos los estudios y demás, por supuesto. Entonces, pues ya va a ser un paso que le va a dar la seguridad a los vecinos de la comunidad. Realmente este tipo de situaciones son necesidades que existen. Y pues gracias a la planificación correcta se ha podido identificar este tipo de asuntos y le vamos a dar una respuesta definitiva. Es una obra que va a tener un costo de 266 millones de colones aproximadamente, muy bien merecido para esta comunidad. Esperamos poder tener este tipo de inversiones a lo largo y ancho del cantón de Pérez Celedón, ya que son muchas las necesidades similares. ¡Gracias!